Seguimos aquí en nuestro recorrido por la gastronomía del sur de España y vamos, atención, con lo que hemos anunciado antes, papas con choco. Guisito humilde, de abuela andaluza, de estos que se hacen a fuego lento, maravilloso. Con calma. Nada más sencillo porque es que vais a ver los ingredientes, son cuatro y el resultado en boca es... ¡Uf! ¡Un gustazo! Vamos, que los podéis memorizar casi como Daniel Iranzo. Casi, casi. Vamos para allá. Venga, vamos con ello, los decimos muy rápidamente. Tenemos ahí una hermosura de sepia, podéis coger dos pequeñitas o coger una como esta que parece casi un tiburón más que una sepia. Luego tenemos por aquí unas cuantas papas medianas, son de la variedad agria, que es una patata que hemos hablado muchas veces de ella, que nos vale tanto para freír como para guisar, como en este caso, muy mantecosa. Sésamo también, repetimos la jugada, cebollita, pimiento verde, ajo, laurel, azafrán que no puede faltar, unos granos de comino, un ingrediente muy típico de la cocina andaluza. Luego tenemos por aquí vino blanco, como en cualquier guisito marinero, y un buen fumé, un buen caldo de pescado. Oye, lo habías prometido y así es, poquitos ingredientes, pero muy sabrosos. Pues venga. Vamos con ello. Tú dirás. Lo primero, piano, piano, fuego lento, y lo que vamos a hacer es poner a pochar los ajos, la cebolla y el pimiento verde, que son los vegetales que tienen que entrar. Los vamos a hacer en olla express, ¿vale? Porque lo que hemos dicho, pues hay guisitos que requieren fuego lento, pero con el ritmo de vida diario que llevamos, la olla express es un invento maravilloso. Oye, pero de todos modos siempre damos la alternativa, olla convencional, olla express. Exacto, decimos los tiempos, que ya sabéis que la regla de tres suele ser, precisamente, multiplicar por tres. Lo que en la olla express cuesta 10 minutos, fuera de la olla express costará unos 30. Perfecto. Esa es la medida, ¿vale? No hay dudas. Venga, ponemos por aquí cebollita, pimiento verde, muy bien, y dejamos que esto se vaya calentando poco a poco de momento, ni removemos, porque además ese huequecito que he dejado nos va a valer para cocinar un poco el ajo. Vale. Y así lo ponemos todo. Estaba pensando también en el azafrán después, claro, que también le solemos dejar ahí un huequecito. Ahí ya con la lengua pastelera harás tú un huequecito y ahí pondremos el azafrán para que se seque ligeramente. No se hable más, mami, hermano. ¡Madre mía! Muy bien. Oye, de verdad, cuando hay alguien que no es de Andalucía, intenta imitar el acento andaluz. Sí. Ay, que nos perdonen aquí los amigos andaluces. Creo que en general, salvo el que tiene una habilidad para imitar, que hay gente que tiene un poco para el su. Oye, es verdad, cierto. Pues te pones a imitar acentos de otros lados y oye, como que resulta un poco... Pues mira, yo hay algún acento que creo que puedo distinguir, que me encanta, a mí me encanta adivinar acentos. Mira, el acento gaditano yo creo que lo puedo distinguir y el granadino también, sobre todo cuando tienes amigos o amigas que son de esa parte, como que esa musicalidad se te queda. Yo creo que sí, que también el cordobés también es muy típico, pero bueno... El cordobés no lo sabría distinguir. No quiero meter la pata tampoco. Y el acento sevillano también. No, hombre, no, no, yo no, vamos, no vamos a poner aquí una lucha de acentos. A ver, que te voy a... No, 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 por favor. No. Pero me gusta, me gusta preguntar a la gente, oye, tú, ¿de qué parte eres tal? Es muy bonito, yo también me fijo mucho en cómo habla la gente y es curioso porque hay acentos que son muy fáciles de imitar y hay otros que son muy difíciles, por ejemplo, en Sudamérica, los acentos sudamericanos sí que se reconocen bastante bien. Bastante. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero luego dicen los imitadores, sobre todo dicen que hay un acento que es complicadísimo de imitar. Y que además es reconocible, que es el peruano. Anda, el peruano, fíjate. El peruano que es precioso, que tiene una musicalidad. Yo la verdad es que no sabría distinguir. Pero dicen que es complicadísimo imitar el acento peruano. El mexicano también es muy clásico. Sí, está bien fácil. Fíjate, yo estaba pensando, volviendo a España, entre el acento andaluz y el extremeño, si es zona de frontera, ahí también tienes ahí como sus dudas, que no tiene nada que ver. Nada que ver, seguro. Bueno, pues esto es claro. Pues como el acento también en Aragón, diferenciar el acento de Huesca, Teruel y Zaragoza para los aragones. Y según qué zonas, qué comarcas, ¿no? Pero para los de fuera de Aragón somos todos... Sí, sí, hablamos igual. ¿Qué pasa, Maño? Somos todos así. Sí, 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 igual, igual, igual. Pues eso, los tópicos, que oye, a mí no me ofenden en absoluto. No, a mí tampoco, la verdad. Si se atende desde el caribe, pues molan mucho, claro que sí. Y si se hace bien la imitación, pues oye. Bueno, entonces ya lo gordas. Muy bien, tenemos por aquí el ajo tostandose a un ladito y por el otro la cebolla y el pimiento verde. Vamos a ponerle sal a todo y luego cuando ya haya cogido un poquito esto de alegría... Ya me das el ok. Mezclamos. Para mezclar. Muy bien, hemos picado laminado el ajito, que le hemos retirado el germen igual que hemos hecho antes, de la misma manera. Vamos a poner una hoja de laurel por aquí, ya, clavada ahí. Así. Comino. No queremos que el comino se coma el sabor de todo, entonces casi casi vamos a contar los granos. No los hemos contado, pero... Vale. Bueno, yo creo que iban 13 granos, fíjate lo que te digo. Pues mira, eso te iba a decir. No hace falta que los contéis, pero intentad esmeraros en que salgan 10 y así no te va a salir mucho. Vale, perfecto. Aunque no lo cuentes, dices, voy a intentar poner 10. Igual pones 13, igual pones 15, pero no vas a poner 25. Vale, bien. Es un buen truco. Guiño supongo que de la cocina andalusí. Imagino el comino, a ver, la huella árabe. Lleno de influencias. En la península. El azafrán, por supuesto, también. También. Muy bien. Con el azafrán, lo que vamos a hacer... A ver, cuéntame, ¿hacemos el huequito? Tenemos aquí unas hebras, efectivamente. Y tenemos ahí, de momento tenemos huequetito, pero si lo ponemos ahora, todavía corremos peligro de que se tueste. Entonces ahora, en un momentito, cuando esto ya esté, mezclamos, hacemos hueco y ponemos unas hebras de azafrán. No hay que poner todo lo que hay aquí. Pondremos la mitad. De acuerdo. Y que las prisas no son buenas consejeras en este guiso. En absoluto. Ya lo hemos dicho. Una cosa importante, si el azafrán no tenéis suficiente, hay gente que el sabor del azafrán le causa un poquito que, oye, cuando te pasas de la cuenta, el azafrán tiene un sabor muy particular. Completad con cúrcuma. La cúrcuma no tiene un sabor que se vaya a comer, el sabor de lo demás, del azafrán y el comino. Sí, le da la tintura, le da el color. Pero en cambio va a dejar un color amarillo intenso. Entonces la cúrcuma como recurso para completar el azafrán está muy bien. Mira, cúrcuma. Muy bien. Y por aquí tenemos la sepia y la patata. La patatica lo que hay que hacer es cascarla, ¿vale? Como siempre, musiquita para que luego espese el guiso gradualmente. Claro, que tenga ese corte natural. No buscamos aquí la perfección. Es más, voy a escurrir porque ahora ya que está limpia no nos interesa ya que toque más el agua. Porque el almidón tiene que permanecer ahí ahora ya. Entonces cascamos la sepia y ya está, con musiquita. Como dicen las abuelas andaluzas. La patata, diría yo, más que la sepia. Cascamos la patata. Llámala como querés. Si cascamos la sepia, imagínate, ¿no? No, no, va a ser complicado. Pobre sepia. Cascamos la patata, mejor. Tenemos ya el permiso para poner el azafrán. Ahí está. Venga. En el huequecito dejamos unos 10 segundos. Que en 10 segundos no va a ocurrir nada más que potenciamos el sabor y el color del azafrán. Y después ya vertemos la patata. Y damos vueltas. Ya con fuego suavecito la patata tiende a agarrarse, ¿vale? Muy bien. Vamos con la sepia. Tenemos por aquí un pedazo de sepia. Que esto te lo encuentras en el mar y te da un sustito que no veas. Que no veas. La patata la echamos ya, ¿verdad? Sí, echa la patata sin miedo. Y fíjate qué magnitud de sepia. Qué maravilla. Es que hay que ver. Ahí está. Ponemos los tentáculos más largos, los vamos a cortar cortitos. Esto tiene que ser todo de bocado. Entonces cortamos la sepia. Ahí está. Los tentáculos a mí es la parte que más me gusta, la más tiernecita. Y la que da más gustico encontrarse. Cuando llegamos aquí, por aquí tenemos un pedazo de pico. Que es así como se llama a la boca de la sepia y al diente. Y que en este caso, pues claro, parece casi del tamaño de una cabeza de un niño pequeño. Ahí está, fíjate. Uy, sí. Esto te pega un bocado y te deja... Qué barbaridad. Muy bien. Pues esto no lo vamos a aprovechar, es la parte más dura. Qué pico tiene. Sí, qué pico tiene la sepia, efectivamente. Muy bien. Y seguimos troceando. Al final es una cosa de lógica. Si tú palpas la sepia y encuentras algo muy duro, pues o lo desechas o es que va a requerir bastante más cocción. Bastante más cocción. Uy, esta está firme y terza como tiene que ser. Muy bien. Casi nada. Por aquí el cuerpo. Y por aquí tenemos la cococha de la sepia, que en este caso, bueno, es un cocochón. Qué barbaridad. Estiramos. ¿De dónde ha salido esa sepia? Y ya veis que tiene la forma de la cococha. Ahí está, como una herradura. Muy bien. Pues esta parte es también una de las más tiernas y de las más ricas, tanto en la sepia como en el calamar, como en los chipirones, que al final son primos hermanos. Todos de la misma familia, miembros de una iglesia, que se dice, ahí está, y troceamos el dadito. Muy bien. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, aquí va a salir una ración generosa, ¿eh? No la vamos a poner toda ahí tan nada. Estoy viendo que esto es demasiado... Se nos va a apoderar la sepia. Es que para la patata que hemos puesto es demasiada sepia. Además, esto, en teoría, es un guis un guinde y llevaba bastante patata y la sepia, pues, se regulaba un poquito más, ¿eh? Pues la vamos a guardar, ¿verdad? Sí. Y la vamos a aprovechar para otra elaboración. Tenemos aquí las aletas, la aleta de la sepia, me voy a ayudar del cuchillo, madre mía. Sí, 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 madre mía, ten cuidado, no te ataque. Lo que vamos a hacer es cortar y la parte de la aleta es un poquito más dura, entonces la cortamos un poquito más menuda para que la cocción sea más corta. Muy bien, se haga más fácil. Ah, sí. Y por aquí, con esta porción de sepia, tenemos más que suficiente. Oye, qué barbaridad. La envasamos, le ponemos nombre y cualquier otro día cae con un arrocito. La etiquetamos para que sepamos qué es lo que hay dentro. Oye, sí, eso es sencillísimo y además muy rico. Un clásico, claro que sí. ¿Verdad? Muy bien, por aquí seguimos dándole. A ver, con la mía a la sepia. Con el cuchillito, paciencia, cuidado, porque cuando la sepia es así, el cuchillo puede resbalarse, así que con paciencia, para cocinar y para cortar. Eso es. De aquí sale un olorcito ya, Aitana, importante. Hombre, ya te digo yo que va a estar esto muy bueno. Muy rico, efectivamente. Nuestros amigos del sur se van a sentir orgullosos. Eso espero, porque lo hemos hecho con el mayor de los respetos. Y lo que vamos a hacer ahora, sorretón de vino blanco, evaporamos el alcohol del vino blanco y vamos a atacar con el fumé de pescado. Muy bien. Bueno, decir fumé de pescado es una redundancia, si es fumé, es de pescado. Claro, cierto. Sí, eso es verdad, es verdad. No hay fumé de carne, el fumé es de pescado, ¿vale? Siempre. Pero bueno, válgame la redundancia. Eso es. Levanta el hervor enseguida, hemos puesto unas gotitas de vino blanco. Vale, pues aplicamos el fumé. Eso es, el fumé. A secas. Como estamos cocinando en una olla express, no hace falta que llenéis de caldo, porque casi no va a evaporar. Meneíto. Golpecito de sal ahora. Nos falta un toquecito de alegría y se lo vamos a poner en forma de pimienta negra. Muy bien. Y aquí la patata es la que espesa el guiso. Como siempre que hay patata de por medio, tiene que quedar bien tierna y luego si removemos con la lengua, se deshace. Sí. Entonces, luego, cuando destapemos, tendremos que espesar con vaivén. Para que no se nos quiebre, ¿no? Eso es. Y además, con este movimiento, la patata suelta su fécula y espesa el guiso. Se queda con una textura inmejorable. Muy bien. Tapa. Agarramos. Y si hemos dicho que sin tapa sería una media hora, pues con tapa vamos a reducir a diez minutitos. Destapamos y si le queda un poco, pues ya lo hacemos con la tapa quitada. Rematamos. Sin problema. ¡Olé! Hemos cogido un par de patatitas, las hemos sacado y las hemos chafado para engordar un poquito la salsa, para trabarla. Tal y como hemos explicado antes. Eso es. Y ahora hay que cantar, Aitana, para espesar. No me digas. Sí, sí, sí. Nuestra canción. ¿Nos sabremos alguna vez algún párrafo más? Dulce vaivén. Hay algo de dulce vaivén. Pero es cierto que tenemos que mejorar esa parte. Hay otras que no. Pero el estribillo de la canción del tren, del consorcio... Sí. Te voy a dejar esa faena para ti, si no te importa. Vale, sí. No me importa. No me importa. Yo sigo con la... De deberes de hoy. Tienes que aprenderte ni siquiera la canción entera. El estribillo. Un poquito más, un poquito más. El estribillo y va que... Sí, porque va a salir el vaivén en cocina. La verdad es que es una técnica muy recurrente. Con lo cual, en algún momento... Cuando entra la patata cascada, va el chacachá. Del tren. Es importante. Con su dulce vaivén. Muy bien. Ponemos platito hondo. Oh, me encanta cómo ha quedado, porque está la patata que se deshace. Tenemos un equilibrio bastante chulo entre sepia y patata. Hay un 50-50 que es lo que queríamos. Claro, que no haya ni mucho de una cosa ni poco de otra. Eso es. Y la salsa tiene la textura perfecta. Ni muy espesa ni tampoco muy líquida. A mí, por lo menos, esta es la que me gusta. Todo con el término medio. Qué maravilla, de verdad. Así que misión conseguida. Claro que sí. Muy bien. Ración generosa que vamos a poner. Oye, pues sí. Y vamos a completar. Desde mi punto de vista, plato único podría ser. Podría ser perfectamente. Porque aquí tiene todos los componentes. Todo lo que hace falta. Proteína, hidrato de carbono. Carbono, pues eso, está muy equilibrada. Tenemos un poquito... Uy, el toquecito. De alioli con perejil. El alioli aquí le va a... A mí ya con ese detalle ya me has matado. Verdad que sí. Fíjate lo que te digo. Me has conquistado. Muy bien, pues ponemos por aquí unos cuatro puntitos. Sí, sí, sí. De alioli con perejil. Completamos con un poquito de eneldo fresco y lo tenemos. Pedazo de plato súper humilde, riquísimo. Y ya habéis visto. Oye, que con una buena sepia y una buena patática... He hecho con amor, paciencia y a fuego lento. Papas con choco, señores. Efectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!